Hola amigos como están? Pues el día de hoy vamos a hacer un custom muy rápido con este par de figuras que me encontré por ahí en algún mercadito el fin de semana Esta calaverita tenía sonidos, tenía bocina, tenía muchas cosas para hacer ahí, le saqué todo el sistema y vamos a ver que podemos hacer con ella Y esta otra calaverita, pues es una calaverita esas de broche que brincan en tu carro con una liguita Y vamos a hacer un Dead Died Scout de Army of Darkness, va a llevar su casco, va a llevar su peto, su faldón Vamos a ver si podemos voltear los brazos para encrustarle armas y pues aquí comienza este nuevo video y esta nueva aventura de customizar Bienvenidos Pues ya tiene esta calavera sus cuernos o lo que va a ser sus cuernos Pero nuevamente insertados a base de calor Y le puse aquí esto que parecen unos audífonos Cianocrilato O bueno, como se llame, la cosa es que yo lo conozco como cola loca Y se pone una capita, se vacía y ya después le vamos a alijar esta zona O la dejamos así porque aquí va a ir montado el casco Pero es más chulada Seguimos con el video y con cambio de escenario porque ya amanecí y dije, a trae, algo pasó Aquí está la calaverita como va, la verdad está bien botana, me gusta mucho Ya le hicimos sus brazaletes, su cinturón Una parte de su pechera, sus sombreras ahí con los picos Su casco que está súper mega botana Falta hacer en los cuernos, el faldón y la parte trasera Pero bueno, la verdad se ve bien chido Está divertido y eso es lo importante de estos trabajos Muy bien, vámonos con todo el cambio de escenario Ya tiene cuernitos Tiene cuernos en su casco, están secando Y le pusimos este faldón Está bien curada Pero bien chido Y listo señores Aquí termina este pequeño custom Este video muy cortito de una figura que hicimos de una calavera Ya mostramos rápidamente los procesos, muy sencillos Y detrás de esta imagen del buen Beetlejuice Aquí está el trabajo final Pues aquí está ya por fin terminado Ahora sí mi tradicional escenario Aquí está Como ven su casco con sus cuernos Le pusimos aquí sus pulseras Tiene los tonos en plata y gris Vean la parte de atrás de su pechera Y le incluimos aquí unas cadenas para que se viera más malote Y bueno Este es un pequeño esqueleto basado en un Death Dite Que era Scout Death Dite Scout se llamaban Que eran de la película Army of Darkness Y voy a tratar de estar recreando estos Personajes de esos ejércitos Para tener ahí una Una buena coleccioncita de ellos Muchas gracias Y aquí se quedan con esta figura Bien, bien, bien Como dice ¡Suscríbete al canal!